Buenas tardes, buenas tardes, mis racitas, saludos, saludos a Cádiz de En esta ocasión acá nos encontramos acá en Calistoga, California Y ahí está el letrero, dice Santa Elena, Napa, allá para el sur Santa Elena, Napa, para el sur Downtown Calistoga, a la izquierda Y ahí está el letrero arriba, Calistoga Y luego ya dice ahí, Napa, para el sur Geyserville, para el norte Y luego dice California 29, allá para el sur, digo para el sur Y el 128 para el sur y para el norte Y el 29 para el sur Y aquí andamos aquí, racita, aquí estamos en Calistoga, California Hoy es un viernes 20, viernes 20 de enero del año 2023 Aquí estamos aquí en la entrada principal, aquí donde del highway 29 Entra para, entra para, para, para Calistoga Y ahí está la gasolina para que mire cómo está aire La más barata 4.63, 4.73, 4.83 Y la más cara, ah no, la más barata 4.63, la mediana 4.73 Y la más cara 4.83 Y el diésel está a 5.49 El diésel Mire Ahí está aquí, para que vean dónde estamos Aquí está la entrada aquí de De, de Calistoga, nomás que está ya Como son las 4.23 Ya no falta mucho para que empieces a crecerse Mire Ahí está la gasolina La más barata 4.73 La más, la mediana 4.83 Y la más cara 4.93 Mire A 5 bolas prácticamente, está a 5 bolas Y dicen que estaba a 7, eh, cuando subió bien cara Pues ya le digo, Mire, aquí estamos aquí En la entrada de aquí de Calistoga Un viernes 20 de De enero Del año 2023 Y ahorita son las 4.24 de la tarde, Mire 4.24 de la tarde Aquí en En Calistoga, California Déjenle, le hago un 360 Para que Para que miren bien bien todo Cómo Cómo estamos, dónde estamos Aquí en Calistoga Dicen que hay mucha racita Mucha raza de Michoacán Y le dicen Sé que por ahí Hay comentarios ahí de la racita Algo así que le dicen El hilo tijuanita El hilo tijuanita Aquí Calistoga Mire Y estamos en una zona boscosa Aquí, ahí Estamos entre los cerros Aquí, bosque Muy, muy bonito Acá Acá todo este Este valle Entonces ahí vamos a Entrarnos Ahí nos vamos a ir caminando Aquí en el centro De De Calistoga Hay un salud Para toda la gente Que nos esté viendo De Michoacán Del llano De la piedra Michoacán Del llano De Apacinguaro ¿De dónde? De Aguililla Aguililla De toda la gente de Michoacán Que nos esté viendo Saludos a Terracita De parte de su compa Y el Toto Segura De los Arojeros Zacatecas El number one El de los videos Más perrones Es decir Aquí vamos a Ahí viendo Aquí Paola Avanz Avazar Forografía Paola Avazar Forografía Y ahí venden Artículos Novedades Para su casa Ahí papá Para arreglar su casa Acá bien bonito Para que miren Lo Lo que hay Acá una pequeña Puentecita Ahí tienen Ahí en medio Muy bonita Entonces ahí vamos Para que miren La gente que tiene años Que vivía en Calistoga Y que ya no vive Para que Miren como está ahorita A lo mejor Ya no está como estaba Hace años ¿Verdad? Cuando ustedes vivían acá Y se movieron Para otro 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 lado Ya no está como estaba Antes ¿Verdad? Miren Bárbara De la Room Skincare Day Spa A un spa A ir Eh Su masaje Un spa Para que se relaje Se echa un baño Y se relaje Y luego por acá Que Bienvenidos todos The Vinyl Room Ellos Ahí también venden Cosas Unique Antique Boutique Oh sí Cosas antiguas Ahí venden Como cosas antiguas También Y eso porque Hay rags To reach Reach Es la única Antique Boutique Cosas antiguas Boutique Antigua Ahí está Calistoga Arrasita Vamos a A ver Qué más Ahí vamos Y nos al pasito Para que Ustedes Ustedes Vayan ahí Gozando Disfrutando Y aquí también Pusieron ahí Como Ahí también Como una Unos locales Nuevos Así Como Como Nuevos Y aquí Vamos a Darle Vuelta A ver Que pase El carro Vamos a Cruzarnos Aquí Calistoga Public Library Calistoga Public Library Y ahí está La biblioteca De Calistoga Pase Le pase Creo Que Ahí está La biblioteca De Calistoga Saludos Ahí para Todos los estudiantes Que van a Hacer sus tareas A leer Un rato Hacer sus tareas Entonces Vamos a Trabajar Un ratito Para ayudarles A sus papás Para pagar La renta Un saludote Un saludote A toda la racita Miren Acuérdense Que yo soy Raza Nosotros somos Raza Nosotros venimos De abajo Somos de los mismos Entonces Aquí Esto es Calistoga California Ya les había dicho Que tenía ganas Dije No voy a A grabar un video Acá Calistoga California Al Liro Tijuanita Pues yo Yo he oído Raza Ahí que le comenta Que no Que aquí es El Liro Tijuanita Que porque hay Mucha raza Mexicana Pero hay que recordar Que aquí es el centro Y aquí el centro Pues ya ve como Volvemos a lo mismo Muchos restaurantes Hay mucho Muchos tiendas así De ropa Acá de los guayros Y restaurantes así Que venden vino También Tasting rooms Y Probadores de Cuartos Donde prueban Vinos Y restaurantes Y tiendas Que venden Ropa Pero si caro Pero si caro Por eso le digo Aquí hay de De todo Por ejemplo Aquí está un restaurante Este restaurante Como se llama Ah cabrón Mire Pacífico Restaurante Mexicano Mire Están las mesas Aquí Ahí para Para la noche En el día Pero cuando no haga frío Para echarse su buena Su buena comidita Ahí vemos que no venga nada Y vamos a ver La oportunidad buena Para Para cruzar El La calle Mire acá Qué bonito Mire Hay muchos árboles Muchos árboles Y luego ya para acá Vamos a ver Qué más hay También para allá También zona de residencia Casas por allá Allá atrás Ya por aquí también Mire Ahí también Otro que será Around the corner Jalistoga Restaurante Brewery Hayes Sí, sí Restaurante También Mire Otro como restaurante Por ahí Y luego acá Lauer Estates Lauer Estates Sí Propiedades Ahí es como Un No sé Real Estates Yo pienso Me imagino Que Ah no Pero también Es wine tasting Mire También probador De vino Para probar vino Sí Ahí están los barriles Sí Si se fija Ahí están los barriles Ahí está Ahí está Lauer Estates Entiendo Como que Es propiedades Que venden propiedades Y también Es un tasting room Los que andan Buscando una propiedad Capa Para comprar una propiedad Capa A lo mejor Para Para poner Viñeros O algo así A lo mejor Mire Por acá Está Este Un río No sé Si sea El mismo Napa River No sé Ahorita no lleva Mucha agua Ahí está Mire Ahí está La agüita Está cristalina El agua Está transparente Puro agua Que viene De la sierra De los cerros Agua cristalina Muy bonita Mire 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 Qué bonito Qué bonito Mire Qué chula De imágenes Ahorita vamos a cruzar Para el otro lado Para ver Qué hay En el otro lado Del río Será Este el mismo Napa River El que grabamos El otro día Allá En Santa Elena Allá El que Ya ve Que casi Dicen Que se Nava Desbordando Será Agust Agust Briggs Great one Since 1995 Mire Ahí está Otro tasting room También También Probador de vino Mire Si le digo Que todo Todo este Todo este valle Toda esta área Aquí Todo Puro Puro vino Puro vino Y de aquí Qué bonito No más Para que mire Cómo se miran Los cerros Allá está El sol Allá se mira Bonito Porque ya está El sol Y acá Allá no está El sol Se mira Medio oscurón Pero bueno Vamos a ver Qué hay aquí En el río Vamos a ver Aquí Cómo va el agüita Por aquí En el río Mire Ay Ahí va Mire Casi se mira Ya más La corriente Más Más suave Mire El agua Y aquí Aquí si va Con apogeo Mire No dice por ahí Cómo se llama El puente Ha de ser el mismo Yo pienso que es el mismo El Napa River Mire Y está muy transparente El agua Muy cristalina Mire Mire Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué chulada La naturaleza No Aquí Vivimos entre puro oxígeno Oxígeno 100% Napa Mire Ahora vamos a cambiarle acá Sí Lo mismo Mire Napa Bali Brew B Brewing Company Napa Bali Brewing Company Ahí está Mire Está listo Ahí Restaurante Brewery Beer Garden Party Dining Sports Pub Mire Tienen su cantina Su barra Su restaurante Y es como Hotel También Algo así Tiene de todo Es como un hotel Y es Cantina Es De todo De todo Prueban vino De todo Muy bonito Chulada Aquí estamos en Calistoga En Calistoga California Un saludo para toda la raza Toda la paisanada Toda la gente que vive aquí La gente de Michoacán De Jalisco De Zacatecas De Oaxaca No sé De dónde De Ciudad de México Los Chilangos A la gente De qué De Sinaloa No sé si había gente De Sinaloa Por acá Vamos caminando Aquí tranquilamente Aquí en las calles De De Calistoga Calistoga California Aquí yo me acuerdo Cuando Estábamos Más acá Jóvenes Acá Andábamos En el ambiente Ya ve Acá La raza Los bailes Y todo eso Aquí venía Aquí veníamos a la vista Lamentada vista Nada más que a ver Si nos acordamos Con toda la vista Pinturas aquí Bien bonitas Galería Ahí dice arriba Yagen 1938 Galerie Así no me puedo meter A la fuerza Se enojan No me dejan Pero iré Ahí está Pinturas Para que pongan Su casa Acá bien bonitas La gente Que le gusta La La arte ¿Verdad? Iré ¿Verdad? ¿Verdad?